Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por este contacto. Doctora, se ha alertado, fundamentalmente en algunas provincias, recuerdo puntualmente el caso de San Luis, ¿no? Donde dieron el ejemplo de casi 70% de crecimiento en las últimas semanas. ¿Cuál es la situación con los casos de gastroenteritis y diarreas en la provincia? Bueno, en nuestra provincia también han aumentado los casos. No sé si a ese nivel, pero sí se han visto un aumento de casos de gastroenteritis agudas en pacientes pediátricos y adultos. Cuando dice que aumentó, ¿en qué proporción estamos hablando? ¿Es para alarmarse? No, no es para alarmarse. Habrán aumentado en un 50% para la época. También tenemos que tener en cuenta que todavía no estamos en las épocas de calor, porque es donde la gastroenteritis es más frecuente, pero en los últimos 15 días hubo un aumento de los casos, muchas de las cuales son virales, pero bueno, hubo casos también de gastroenteritis bacteriana. Claro, claro. ¿Por qué esto de la presencia de la cuestión climática, la cuestión del calor? ¿Por qué brota más en altas temperaturas? Bueno, en las altas temperaturas hay más proliferación de bacterias y de virus. Es por eso que las gastroenteritis se llaman estivales, que son de verano. Lo que llama la atención ahora es que hay un aumento, ahora que todavía estamos en invierno y que incluso los días están frescos todavía. Claro, pero hubo cierta paréntesis en el frío, ¿no? Sobre todo cuando uno sale al mediodía y es una temperatura de primavera, más o menos. Sí, sí, pero no es, digamos, una cosa excepcional para nuestro clima, que en general las gastroenteritis estivales comienzan en octubre, hasta febrero, marzo. Ahora estamos teniendo varios casos, con lo cual hay que estar atentos. Bien. La mayoría de los casos que usted mencionó son virales. Virales. Y el tratamiento, una vez instaurada la diarrea, sobre todo es evitar las complicaciones, que es la deshidratación. Claro, claro, claro. Y la gastroenteritis puede ser vómitos solamente, diarrea solamente, diarrea y vómitos. Y en general están acompañadas por fiebre. Así que en el caso de presentarse los síntomas, importante es evitar la deshidratación, si es que hay vómitos y diarrea, y concurrir a un centro de salud. Porque, bueno, en el caso de los dos síntomas no hay lugar a aporte. Pero si es solo diarrea, se puede aportar vía oral sales de deshidratación para evitar la deshidratación. Claro. El problema es cuando hay intolerancia a la ingesta, ¿no? Uno no puede consumir líquidos. Exactamente. Ahí sí o sí hay que recurrir a un sistema de salud para que nos pongan una medicación que nos detenga el vómito y poder ingerir por boca. Claro. Siempre es importante estar atentos a los síntomas de deshidratación, que es llantos, sobre todo en los niños, llantos sin lágrimas, mucosa seca, se disminuye la micción, o sea, los pacientes orinan menos, con esto hay que estar bastante atentos, porque los niños que usan pañales, usan menos pañales, mojan menos pañales, y la deshidratación en los chicos más grandes no da tantos síntomas. Por eso hay que también estar atentos. Claro. ¿Y cuáles medidas de prevención que podamos adoptar, sobre todo con los niños que están en edad escolar? El lavado de manos, fundamental, que nos ha enseñado mucho el COVID, y esa medida higiénica hay que seguir sosteniéndola para todos los virus. Evitar ir a establecimientos donde, por ejemplo, escuela o cumpleaños, en donde uno ya o el niño tiene los síntomas, se encuentra decaído, tiene la fiebre, antes de que empiece el vómito y diarrea, evitar mandarlos a los lugares en donde se pueda contagiar a los otros niños. Eso es fundamental. El uso de alcohol, acompañar al lavado de manos del uso de alcohol, el gel, sigue siendo prioridad. Bien, es importante. A ver, cuando hablamos de virus, si uno recuerda la pandemia de COVID, una de las medidas era el uso de barbijo. En este caso, ¿eso es recomendable? No, no, para virus que no son respiratorios, no hace falta el uso de barbijos. Si se contagia, el contagio se llama seco oral, compartir vasos, el lavado de manos. Claro, o sea, la persona toca algo que está infectado, después se toca la cara y ahí se contagia. Exactamente. Claro, claro. ¿Y cuándo es bacterial el tratamiento con antibióticos? Bueno, hay que aislar la bacteria que está produciendo la gastroenteritis y ver al qué antibiótico responde. Algunas bacterias se auto... ¿Cómo es la palabra? Sí, no hace falta antibióticos, se termina de curar solo. No hace falta antibióticos, digamos, se curan solas, como la Escherichia coli. Y el uso de antibióticos sin la indicación de un médico también puede ser peligroso, porque en los niños menores el síndrome urémico hemolítico es producido por bacterias que producen diarrea, por las toxinas de las bacterias. Entonces, dar antibióticos en la edad entre 1 y 3 años puede romper las bacterias, liberar las toxinas y producir el síndrome urémico hemolítico, que es de gravedad. Entonces, lo fundamental es que los antibióticos no sean percibidos por los padres, por vecinos o gente que no sabe de salud. Siempre tienen que concurrir a un médico. La caracterización de la diarrea es que es diarrea con sangre. Ahí es una bandera roja que hay que estar atento. Claro. O sea, si hay presencia de sangre, hay que alertarnos y a consultar inmediatamente al médico. Así es, Martín. Bien. Me parece importante lo que mencionamos del uso de antibióticos. A ver, lamentablemente ocurre de que alguien tiene algunos síntomas, le pregunta a alguien, dice, tómate esto que a mí me dio el médico, que te va a hacer bien. Por algo está la ley a nivel nacional y por algo se habla del mundo de lo que es la resistencia a los antibióticos, ¿no?, por parte de las bacterias. Es así, porque en el uso de antibióticos indiscriminados y sin la verdadera indicación, las bacterias y los organismos crean resistencia, con lo cual cada vez que uno tiene una infección o la infección es más severa, antibióticos que podrían ser usados o que se usan en otros lugares y con muy buen resultado, cuando hay una resistencia... Sí, doctora, ¿nos escucha? Bueno, me parece perdimos ahí la comunicación. Sí, bueno, justo nos trataba de explicar esto que es la generación de resistencia antimicrobiana, que tiene que ver con la resistencia de las bacterias y otros patógenos a los antibióticos que suelen combatirlos. Claro, lo que pasa es que ahí tiene que ver mucho la automedicación. Claro, no, por supuesto, es que hay que evitar siempre la automedicación porque además cuando uno consume un antibiótico, claramente no somos especialistas nosotros en la materia, lo que puede estar haciendo es quizás no combatir la enfermedad, porque quizás el patógeno que tiene es otro, y estar eliminando bacterias que son útiles para el organismo. O sea, te estás infringiendo un daño realmente innecesario y a la vez podés estar generando, esto pasa por ejemplo cuando no terminas los tratamientos, de que esa bacteria se vuelva resistente. ¿Y esto qué significa? Que a futuro no va a servir el antibiótico.